Porque dos delincuentes asaltaron a mujeres integrantes de una iglesia misionera Tiffany que minutos antes habían retirado la suma de 14 mil soles de un banco. Lo que más cólera da y molesta es que ese dinero iba a ser destinado a niños de extrema pobreza. No le importó tirarla al piso con tal de llevarse los 14 mil soles que su víctima guardaba en su bolso. Este robo ocurrió a plena luz del día a la altura del paradero 22 de las Flores en San Juan del Urigancho. Las imágenes de las cámaras de seguridad captan la llegada de este taxi azul del cual bajan dos mujeres. Una de ellas se acerca a pagar la carrera cuando de pronto aparece corriendo un delincuente que la tira al piso y se lleva el botín. Estando acá en la iglesia salgo para pagar el taxi y ahí es donde me interceptan, ahí es donde logran arrebatarme la cartera. Pero este malhechor no actuó solo. Segundos después de perpetrar el robo aparece su cómplice a bordo de una moto. Tenía la intención de recogerlo, pero finalmente cae y huye corriendo. Las víctimas gritan desesperadas por ayuda, pero ya era muy tarde. De esta agencia bancaria las víctimas retiraron 14 mil soles. Al salir tomaron un taxi en esta avenida que las llevó a solo cinco cuadras, donde está ubicada la iglesia misionera, donde finalmente fueron asaltadas. Aparentemente nos estaban siguiendo desde saliendo de la tienda, puede que tal vez nos hayan visto saliendo del banco o algo así. Lo peor de todo es que el dinero que robaron los zampones era parte de la colecta que realiza la iglesia misionera Semilla de Cristo y que estaba destinado a ayudar a niños en extrema pobreza. Este dinero es destinado para los niños, jóvenes, adolescentes de extrema pobreza, los cuales los trabajamos acá, atendemos acá, les damos alimentación, les damos ayuda social, de acuerdo a diferentes necesidades. Las víctimas esperan que la policía pueda identificar a estos ladrones que han dejado a 180 niños sin ayuda tras este asalto. 8 con 15 de la mañana y les contamos que en Miraflores...